Hola a todos, aquí continuamos con nuestro mini curso en el que estamos viendo cómo crear una aplicación con .nescore, crear un CRUD en el que nos permita dar de alta a nuevos usuarios, listar los usuarios, editarlos y borrar. Ya teníamos hecha la funcionalidad que nos permitía dar de alta a nuevos usuarios desde este formulario y la que nos permite listar los usuarios que tenemos en nuestra aplicación. Ya vimos cómo hacerlo pues con un controlador, con entity framework y atacando una base de datos SQL Server. Hoy lo que vamos a hacer es pues el editar y para hacer el editar necesitamos por un lado que al pulsar este botón pues nos permita obtener los datos de este usuario y luego hacer el mecanismo de edición. Como ya tenemos hecho el formulario del nuevo usuario lo que vamos a hacer es adaptarlo para permitir editar y la idea es que cuando seleccionemos pues un usuario de los que tengamos aquí, nos pasen los datos, obtengamos los datos del usuario, de este usuario en concreto y luego pues el botón de guardar pues que nos guarde las modificaciones hechas sobre ese usuario. Esto es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. En el siguiente que finalizaremos este CRUD pues ya haremos la opción de borrar y quizá pues hagamos también pues algún mecanismo para buscar usuarios que siempre viene bien en las listas en las que podemos tener muchos registros pues este tipo de filtros. Y nada pues si queréis empezamos adaptando primero la vista Razor, nuevo usuario Razor y para ello pues que tenemos que hacer pues decirle que además de llegar con esta ruta en la que llegábamos para darle alto a un usuario pues ahora decirle que acepte esta otra ruta que nos permita llegar con la ruta usuario editar y con un parámetro. Este parámetro es el que vamos a recoger para obtener de base de datos los datos de nuestro usuario. En la parte ccs le especificamos pues que vamos a recibir este tipo de parámetro y que lo vamos a recoger de esta forma vale y con esto pues tenemos preparado para recoger el parámetro y utilizar el valor en la parte de código. Y lo que vamos a hacer también es si recordáis tenemos esta esta este variable título bueno título vamos a poner en castellano que lo que nos va a hacer es cambiar el título y va a poner nuevo usuario o editar usuario en función de si llega por esta ruta pues editará en función si llega por esta o sea si llega por esta ruta crearemos un usuario nuevo y en pantalla pondrá nuevo usuario si llega por esta otra ruta pues lo que haremos es editar. Cómo detectamos que llega por una ruta u otra pues en función del parámetro lo podemos hacer así vale con este método si el id que nos llega pues es distinto de cero pues es que estamos editando un usuario vale además lo que tenemos que hacer es una vez que estamos editando un usuario es traernos los datos de este usuario esta petición es muy similar a la petición get que tenemos hecha en index razor muy similar a esta lo único que en vez de traer una lista de usuarios pues trae un único objeto usuario y en la petición hay que llamar a este punto de entrada y decirle pues el identificador de usuario esto lo que tendríamos que hacer para obtener los datos posteriormente cuando vayamos a editar pues tenemos que poner lógica aquí y en vez de una petición post será una petición put pero primero vamos a ver si efectivamente nos traemos los datos de los usuarios vale ya tenemos aquí preparada la llamada pues ahora hay que ir al controlador en el controlador tenemos un método get que nos listaba a todos los usuarios y tenemos un método post que lo que hacía es dar de alta a nuevos usuarios pues vamos a añadir otro método get pero esta vez que reciba un parámetro de entrada el parámetro de entrada pues que sea el id vale lo especificamos de esta manera y en la cabecera del método pues le decimos pues eso que vamos a recibir pues un entero que sea el id y de esta manera pues tenemos preparada la petición para obtener los datos de un único usuario vale la podemos dejar la petición incluso con el nombre de get le podríamos poner pues otro otro nombre dame usuario le vamos a poner dame usuario ya sabemos que es una petición que es y esto lo que va a hacer ahora pues es le vamos a decir que vaya a nuestro controlador o sea le vamos a decir que vaya a nuestra clase gestión de usuarios y que nos traiga los datos de un único usuario es decir vamos a implementar este método vamos a poner la llamada y le vamos a decir pues que vaya este método y que nos devuelve los datos de un usuario si el usuario es distinto de null pues nada devolvemos ok y devolvemos el objeto usuario que hemos encontrado que no que no encuentra el usuario pues devolvemos no fall vale y con esto pues tenemos la lógica preparada en nuestro controlador nos vamos ahora a gestión de usuarios y tenemos el método que nos da los datos de un usuario que tenemos que hacer aquí aquí lo que tenemos que hacer es decirle bueno vamos a copiarnos si queréis la estructura de trycatch que la vamos a poner muy similar borramos esto y lo que vamos a hacer es lo siguiente buscamos un usuario de esta forma en la base de datos en la tabla usuario buscamos un usuario por id si lo encontramos lo asignamos al objeto usuario la variable usuario el objeto usuario lo declaró con este símbolo con el símbolo de interrogación para que permita nulos también para el caso que no lo encuentre si el usuario que encontramos es distinto de null pone el problema devolvemos el propio objeto usuario que no es distinto de null pues lanzamos una excepción pues por ejemplo de de nulo vale de argumento null exception vale aquí la recogemos y relanzamos en aplicaciones reales hay que trabajar bastante más el control de errores pero para para este club pues lo vamos a dejar así nos va a poner así en los cursos de Udemy pues por ejemplo lo tenéis un poco más en los cursos de Udemy lo tenéis de una manera más profesional y profundizamos más vale con esto tendríamos preparado pues la clase que hace de la base de datos el controlador y ahora tenemos que enlazar desde index razor el botón de editar usuario para que reciba parámetros los parámetros que nos hacen falta vale de tal forma pues que le vamos a decir que le hemos puesto aquí en un usuario que ahora acepte esta ruta usuario editar id pues nada le tenemos que mandar exactamente esto usuario editar y el id que hemos obtenido aquí esto si queréis pues le ponemos aquí también un usuario simplemente para tenerlo en castellano da un poco igual vale lo ponemos así y de esta manera ya lo tenemos enlazado vamos a ver si efectivamente los trae nos traen los datos de del usuario en el que pulsemos y si todo va correctamente pues ya hacemos el mecanismo de actualizar este usuario vale como veis ya tenemos aquí en pantalla y vamos a ver si podemos editar por ejemplo este que es el que tiene los valores más raros y veis que de momento pues nos está cargando en función del usuario que hemos seleccionado si volvemos a ir a la página donde cargamos todo el listado de usuarios y damos a editar por ejemplo pepe gotera pues nos carga los datos de pepe gotera ahora vamos a hacer la lógica la lógica para este botón guardar vale que es la que nos faltaría de hacer tendríamos que implementar en un usuario razor que quizá le deberíamos cambiar el nombre al componente razor ya da un poco igual pues meter aquí la lógica para que en vez de hacer una petición post haga una petición put y tenemos que añadir también en el controlador y en la clase que comunica con la base de datos pues lo necesario para actualizar los 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 datos del usuario que nos cheque esto es muy sencillo ya no igual que tenemos la petición post pues ponemos una petición put vale ahora es el mismo el mismo tipo de objeto y la misma ruta lo único que cuando llega al controlador pues como la petición va a ser http put y le vamos a tener aquí definida únicamente una pues lo que va a hacer es irse a esa petición http put la ponemos tal que así y le vamos a decir aquí le podemos decir modificar y le vamos a decir pues que vaya al método de actualizar el usuario de nuestra clase que se comunica con nuestra base de datos no la clase gestión de usuarios simplemente este método ya lo tenemos aquí preparado pero sin implementar el método actualizar el usuario veis que lanzamos una excepción de no implementado pues lo que vamos a hacer ahora es implementarlo y tampoco tiene mayor complejidad vamos a coger si queréis esto de nuevo usuario y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente borramos esto bueno el contest sabe changes no le vamos a decir que debe contest entry le vamos a decir lo siguiente no para la entrada con este objeto que el estado sea modificado y que salve los cambios lo podríamos hacer incluso pues buscando primero el usuario y luego actualizando lo pero de esta manera pues es más rápido vale y con esto pues tenemos preparado ya para actualizar vamos a ver si efectivamente no me he equivocado en nada y ya nos permite editar un usuario en el momento que editemos el usuario volver al listado era la misma lógica que le teníamos puesto y ya pues simplemente nos quedaría el mecanismo de borrado para completar este cruz como digo nos quedaría para el siguiente vídeo implementar el borrado y quizá le ponga pues por aquí un cuadrito para buscar por el nombre por el apellido o algo así lo típico vamos a ver si efectivamente pues funciona lo que hemos implementado para editar y ponemos aquí manolito 56 mismamente apellido bueno apellido pues esto mismo el teléfono 1 2 3 4 5 6 como digo no hemos metido expresiones regulares simplemente pues que compruebe que los campos sean obligatorios se podrían meter esas validaciones y el mail pues bueno vamos a poner manolito 56 arroba email vamos a ver si efectivamente guarda vale de momento parece que lo ha hecho todo correctamente porque ya está en el método que nos devolvía la lista de todos los usuarios ahora lo vamos a ver en la pantalla principal aquí nos tiene que aparecer ahora cuando reaccione esto que se ha quedado ahora como que no responde por el tema de estar grabando a la vez cuando reaccione pues nos tiene que devolver la pantalla principal y efectivamente pues aquí tenemos la pantalla con los cambios no con los cambios que hemos hecho que los refleja los refleja perfectamente bueno pues como digo ya hemos hecho el mecanismo de alta ya hemos hecho que nos liste todos los usuarios ya hemos hecho el mecanismo de editar y buscar un único usuario en el siguiente vídeo vemos cómo borrar usuarios y seguramente pues un filtro de búsqueda de usuarios también y quitaremos esto que nos sobra y bueno incluso podríamos quitar el contador también esto ya pues si queremos dejarlo un poquito más redondo por el momento pues nada más que contaros bye bye hasta luego chicos chau